Es bonito que nos volvamos a encontrar, vemos caras nuevas como Dani, Manu Sierra, que es chévere que jugadoras como ella se les dé la oportunidad de estar aquí en la selección y después acompañarnos en este hermoso proceso. Esta semana y media de trabajo ha sido un poco exigente, muchas veníamos de vacaciones, sin embargo estábamos entrenando, pero no como alto nivel, y bueno, hacer dos jornadas al día, bueno prácticamente tres, sumando el gimnasio, ha sido exigente para nosotras, sin embargo siento que nos hemos preparado de la mejor manera para llegar al torneo en las condiciones adecuadas. Para mí es un proceso completamente nuevo, un nuevo entrenador, nuevas jugadoras, nuevo estilo de juego, entonces es adaptarnos a eso que el entrenador quiere para su equipo y también adaptarnos a las nuevas jugadoras que entren en el proceso. En lo que básicamente se ha ido estructurando el sistema de juego, tratando de ajustar en las condiciones en las cuales las chicas llegaron en su proceso de preparación y que ahora con la proximidad a la competencia es tratar de estabilizar lo que más se puede al sistema de juego. Y lógicamente ha sido un reto muy grande porque coincidió con el retorno de las chicas a los clubes en los que ellas juegan y por lo tanto se debió hacer una conversación con los clubes por parte de las chicas para poder llegar un poco en la pretemporada de forma intermedia y poder afrontar esta Copa Panamericana con la nómina disponible en la mejor manera. El evento empieza el 18 de agosto, empezamos con Canadá, luego sigue Surinam, Perú y terminamos con México.